hola que tal amigos bienvenidos una vez más tutoriales virtual dj hoy vamos a dar una respuesta a los comentarios que nos están dejando hoy en día y le toca a nuestro amigo carlos villatoro que comentaba estimado como haces para colocar bien los bpm observa que los tienes bien exactos ejemplos 100 120 130 97 agradecería tus apoyos saludos buenos saludos carlos villatoro y saludos también a los nuevos suscribidores que están pendientes de los vídeos y a los que a los viejos suscribidores también lo que han estado viendo todos los vídeos que están subiendo a lo largo del tiempo ya que vemos que estamos recibiendo más suscribidores vamos a comenzar con la dinámica de regalar un paquete de vídeos cada paquete de vídeo va a obtener 10 vídeos a lo el género puede variar ustedes lo van a elegir lo vamos a llevar a votaciones cada vez que reciba 100 suscribidores por ejemplo tengo 500 ahorita al recibir al recibir la notificación que tengo 100 suscribidores voy a subir el paquete primero lo vamos a llevar a lo que es a votación y luego yo subo el paquete así que no olviden activar la campanita para recibir las notificaciones y una vez más yendo para atrás y saludando a carlos villatoros vamos a contestar lo que es el mes lo que es el comentario de cómo puedes organizar tu tuve pm lo estamos viendo acá tengo acá en lo que es una carpeta de marroneo tenemos aquí esa carpeta de marroneo vamos a dejar el volumen porque después vienen los malos comentarios que no se escucha lo que se dice bueno esta carpeta de marroneo reggaeton marroneo lo tengo yo está organizada por color por género y por bpm y el año también para mí son características bien importantes que debe tener uno al momento de mezclar porque estás tú te das cuenta acá le he puesto por grupo ahora lo estoy organizando por grupo porque tengo estoy poniendo todo lo que son las canciones en un solo folder y para mí esto funciona de la siguiente manera el color azul son canciones antiguas 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 como playero bla bla retro todo eso y sonidos así al calor este celestito son las actuales o contemporáneas que no dejan de sonar que están al día verdad por decirlo así canciones estas las colores amarillos los tengo como el old school old school don omar dice la pregunta teo calderón se cree mala todo eso bueno que tiene que esto con todo bueno que lo tengo colores y los bpm los bpm suelen venir desde 90 me creo yo yo lo tengo organizado desde 90 hasta lo que es 200 y lo tengo de forma descendiente ascendiente para organizarlo y ponerlo así primeramente lo que tienes que hacer es hacer irte acá analizar bpm etcétera cuando tú le das acá te aparecerá que está escaneando las cantidades son 254 archivos que tengo acá los está escaneando cuando él termine de hacerlo y aparecerá acá lo que es el bpm tú lo que le das es clic acá para cata y va a ver que te sale de menor a mayor ok ahorita podemos ver que los colores están desconfigurado pero es por la forma que tú la quieras tener por ejemplo yo le vuelvo a dar acá clic y le doy color y se me organiza otra vez de menor a mayor pero por colores los colores terminan acá luego van todos los mismos color estos y llega hasta rojo que son esto lo tengo yo como música en inglés a versiones en inglés y y así es de la forma que lo tengo organizado así que espero que les sirva a nuestro amigo vía toro a mister vía toro que les sirva de algo el videito ya sabe para organizarlo bpm solamente das clic acá y te sale de menor a mayor si le das otra vez clic te va a salir de mayor a menor y para darle que te aparezca de en la forma los colores y los bpm ordenados le das clic primero a bpm y después a colores y te saldrá de esta forma así que nada más una vez más recalcando que tienen que suscribirse a la página y activar la campanita para los nuevas actividades que se vienen gracias real hasta la muerto y te cabrón dj monje monje y y y y y